¿Qué es la incubadora de empresas? La compra de los insumos que ellos necesitan y de esa manera poder incluirlos dentro del sistema pero no siendo una cuestión principal el monto que se le entrega al subsidio porque se los acompaña desde un primer momento, desde el inicio, se hacen en forma conjunta los proyectos para que los proyectos sean viables y una vez que obtienen el subsidio se hace el acompañamiento posterior para que puedan tener su propio emprendimiento, su propia empresa y de esa manera poder estar dentro del sistema y ser parte del sistema apostando al trabajo. Nosotros normalmente vamos al distrito, es muy difícil que la gente se acerque hacia el municipio así que hemos encontrado como solución que en el municipio vaya la gente y los acompañamos y les damos la posibilidad de que ellos presenten sus proyectos porque, a ver, hay una realidad que es cierta, nacemos todos bajo el mismo techo y no todos tenemos el mismo horizonte y este tipo de programas lo que hacen es darle a todos las mismas posibilidades para que ellos con sus manos puedan elaborar, puedan trabajar y puedan emprender un camino para el día de mañana tener su propia empresa y obtener sus propios logros económicos. Empezar, empezamos este año con aceite de oliva que tenemos nosotros, producimos nuestro propio aceite, están saborizados con romero y saborizados con ajo. Desde la cosecha del romero, por ejemplo, lo cosechamos, lo deshidratamos y después lo envasamos con el aceite de oliva y con el ajo lo mismo, cosechamos el ajo en su momento, en su época, se deshidrata y se pone en aceite de oliva. Eso se deja macerar tres, cuatro meses, recién en sombra y recién se saca a la venta. Como ven, las zapatillitas, zapatitos para bebé, ahora estoy con topsitos para chicas, muñecos, carteritas, todo lo que sea para niños, eso es lo que más hago.